Yo, como muchos chavales, empecé a jugar al fútbol con 8 años. No era un campo como este, pero era suficiente para soñar. Soñaba con ser como Saúl, defender como Mario Hermoso o luchar como Molina. Entonces pensaba que nada podía poner barreras a mis sueños. Y lo sigo pensando. Jota sabe mucho de superar barreras. Y hoy va a ayudar a Saúl, Mario Hermoso y Nahuel Molina a enfrentarse a la más difícil. Tirar desde 9 metros, como siempre. Pero sin poder ver la portería. Como nunca lo han hecho. Lo primero que vais a sentir cuando os pongáis el antifacio y no hay nada, va a ser desorientación. Coger la pelota como referencia con la mano y la intentaría pegar. Un pasito solo, eso. Por el hecho de ver, os perdéis un montón de cosas. Todos los deportistas se enfrentan a barreras difíciles. Y son capaces de superar algunas que parecen imposibles. El fútbol de todos. CaixaBank, patrocinador oficial del Atlético de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!